Messi le ha dicho a Piqué que ya está bien de tonterías con el periscope, que no se puede grabar en el avión, que hay uno con el dedo en la nariz, que el otro está hablando con su señora, que tal, y que se corte, y que de estas tonterías que ya está bien. Además, es que viene porque le preguntó a Messi en el periscope, le hizo una preguntita, y Messi se cabreó. Así que yo creo que si vemos a Piqué de ahora en adelante con el periscope, no va a ser en el avión del Barça, ni va a ser cuando esté Messi por el mar. ¡Ya lo veremos! Está bien, está bien. Que conste que es pelotazo, está considerado pelotazo. Está muy bien que a alguien al que se le supone poca inteligencia, porque los enemigos de Messi dicen que tiene poca inteligencia, a mí me parece que tiene mucha, y para jugar al fútbol como pueda, el fútbol como lo vea hay que ser muy listo. A mí me parece que alguien al que se le presupone poca inteligencia sea capaz de decirle al otro bobo que deje de hacer ya tonterías y se dedique, claro, a dejar de desprestigiar al equipo, a la plantilla y absolutamente todo lo que toca lo emponzoña. Bueno. No. ¡Gracias por ver!